Gracias, Leti. Bueno, pues como dijo mi compañera Leti Arista, el tema que hoy les voy a compartir es la producción de la imagen publicitaria en el contexto de la narrativa transmedia. El objetivo de esta participación es presentar un avance de investigación, el cual está enfocado a evidenciar los cambios sufridos en la producción de la imagen publicitaria a partir de la democratización en el uso de la Internet, en donde todo aquel que posea la tecnología necesaria cuenta con la capacidad de acceder y modificar la información disponible en ella. En este contexto, la percepción e interpretación de la imagen genera consecuencias impensadas, ya que son variados los fenómenos de comportamiento por parte del usuario. Entonces vamos a ver aquí cuáles han sido esos factores de cambio que han determinado este cambio de la imagen, de la forma de producir, replicar, transformar, etcétera, la imagen. Bueno, la imagen se expande, se mediatiza de formas nunca vistas, se copia, se modifica, se apropia, se deconstruye y se vuelve a replicar. Digamos que tenemos dos momentos importantes en la evolución de los soportes tecnológicos, que es en donde actúa la imagen. Tenemos una primera parte que eran básicamente medios impresos, aquí está el listado de los medios, normalmente eran en un canal de soporte papelero, cartones, cartulinas, vallas, etcétera. Y había una serie de técnicas de reproducción de la imagen. Y bueno, la difusión se podía ver en dos momentos. Una parte que era efímera, que era solo cumplir el objetivo de comunicación en un periodo determinado. Y los permanentes, como libros o algunos manuales o algunos medios efímeros que se convertían en permanentes, ya que contenían un cierto valor estético o artístico. Al momento de la revolución industrial, bueno, pues cambia y estos medios se convierten en medios digitales, ¿no? Entonces, aquí tenemos el listado de todos los medios que han sufrido esos cambios. Podemos mencionar desde anuncios de publicidad en redes sociales, redes audiovisuales como Vimeo, YouTube, los podcasts, las ventas en línea, los sistemas de comunicación como el WhatsApp. En canales que son dispositivos digitales primordialmente. Y las técnicas son todos los recursos audiovisuales y uso de múltiples plataformas para su difusión. Lo que ocasiona que estos medios digitales, en su mayoría, se conviertan en efímeros, ¿no? En realidad, pues sí, sí, este, sufren más esta, este, esta transformación. Bueno, para efectos de comprender el contexto en el que se produce la imagen, en primer término se definirá el concepto de revolución digital. Bueno, ya sabemos que hemos tenido varias revoluciones, la que propició la imprenta y luego la revolución industrial. Ahora estamos presenciando la revolución digital, que se caracteriza por el uso de dispositivos tecnológicos que van desde el manejo de datos de toda clase, por medio de complejos algoritmos, hasta la utilización de las llamadas nuevas tecnologías. Francisco Pérez Latre menciona cuatro dimensiones en las que se ve inscrita la revolución digital. El poder manifiesto de las grandes empresas en la red, o sea, tenemos, este, grandes consorcios de ventas como, por ejemplo, Amazon, o tenemos contenido, distribución de contenido en streaming como Netflix, y son consorcios que han absorbido a muchos medios pequeños. La relación entre redes y comunidad, o sea, de nadie es desconocido el impacto que causan las redes en la comunidad y cómo ha propiciado un cambio en las estructuras sociales. La soledad acompañada, que es esta que estamos viviendo ahorita, y que antes se daba de manera, digamos, en menor proporción, porque, bueno, este, la gente estaba libre de salir a donde, a donde quisiera, pero ahora que se han convertido estos medios en, en un acompañamiento, si tenemos comunicación solamente por medio de plataformas digitales, y el, el valor de la, de la identidad, cómo me identifico yo con el contenido que estoy viendo. La comunicación transmedia, por su parte, se refiere a la creación de narrativas adyacentes a la publicación original. Esto es, hay una historia principal, sí, y después se empieza a bifurcar en diferentes canales de comunicación. Entonces, por ejemplo, podemos tener un libro como principal medio oficial o medio dentro del canon, y después ese libro se convierte en un cómic, en un anuncio, en una película, en un videojuego, en contenidos para, este, blogs, posts en redes sociales. Y, y bueno, todo, todo, todas las, los, la complejidad que esto implica incluye también las series de televisión o, o las películas incluso, ¿no? Henry Jenkins, que fue el que propuso esto de la comunicación transmedia, propone que los canales o formatos por los cuales se comunica el mensaje, que pueden ser blogs, apps, audios, cómics, libros digitales, eventos relacionados con, pueden ser los relacionados con el estreno del producto, códigos QR, juegos, videos y contenido intencional generado por la empresa productora o bien por los fans del producto, que eso es, es, es una consecuencia de, de una primera historia principal. La publicidad transmedia, por su parte, se entiende por un documento publicitario, ya sea papelero o digital, que es, que el, en el que contienen su haber información dedicada a difundir, propagar, persuadir, convencer, informar, identificar y orientar sobre las cualidades o beneficios de un bien o servicio útil a un receptor específico. Esta, esta, esta definición, bueno, pues obviamente la, la sabemos en, en términos de publicidad. Por su parte, bueno, también la, la publicidad ha sufrido una serie de transformaciones a raíz de, de este concepto del storytelling, que es el contar historias, sí, la publicidad ahora se construye a partir de, de una historia oficial o canónica. Este concepto respeta el, en, en ese sentido me refiero a que una empresa institucional, puede ser un, un grupo comercial, una empresa, etcétera, junto con su agencia publicitaria, establecen los cánones, derechos de autor y, y todos estos trámites para, eh, que, 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 que transgredir estas normas a partir de, 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 de los personajes que en ella, en ella están, porque lo que sucede es que las personas se empiezan a apropiar de estas historias, sí, lo que conlleva una construcción de mundos posibles, sí, o nuevos imaginarios por los cuales desplazarse, que son, este, estas, digamos, eh, publicidad que, o, o historias más bien, que, eh, de las cuales se apropia el, el mundo del, del, del fan, del fandom famoso, ¿no? Por su parte, Roger Fiedler, dentro de la, del concepto de ecología de medios, plantea que los medios no se reemplazan unos a otros, o sea, no han desaparecido los, los medios tradicionales, sino que coevolucionan en una, de una forma compleja e independiente, en virtud de, del concepto de mediamorfosis, ¿sí? Que hace que los rasgos predominantes del viejo medio se propagan al nuevo. Entonces, por ejemplo, si antes nosotros, eh, hacíamos visible un cartel en las calles, en ciertas, este, vitrinas, o espacios públicos, etcétera, ahora estamos viendo que los, los carteles adquieren otros formatos, y los vamos publicados, por ejemplo, en historias de Instagram, o de Facebook, o tuiteados, o, o los pueden, este, pues, tener acceso a ellos por medio de sitios específicos, ¿no? Por poner un ejemplo de, de uno de los muchos medios que han sufrido esta, esta transformación. Los principales postulados, este, por Fidler, nos llevan a reflexionar sobre el panorama que presentan los nuevos medios en el contexto de la comunicación transmedia. Los medios antiguos no han desaparecido, incluso son necesarios para complementar la información esparcida por los medios transmedia. Entonces, carteles, vallas, catálogos, o volantes, siguen coexistiendo con los complejos medios digitales, pero los primeros han tenido que adaptarse a las nuevas plataformas. Entonces, bueno, muchas veces nosotros tenemos que anunciar, o, o, este, manifestar, por ejemplo, un código QR, en algún medio impreso, para que las personas tengan accesibilidad a los medios transmedia. Bueno, esto ha, ha producido un, un fenómeno en, en, dentro de la producción de la, de la imagen, y, bueno, específicamente es la imagen publicitaria a la que estoy abordando ahorita, en donde ha habido, por ejemplo, apropiación e hibridación de imágenes en diversos ámbitos. Imágenes generadas a partir de noticias falsas, las famosísimas fake news, productos audiovisuales como series, películas que generan mercadotecnia y publicidad, o, o, lo que se conoce como el fan advertising. Las creadas desde las comunidades simbólicas constituidas por los seguidores y que van en contra del canon establecido. Las modalidades de la apropiación de imagen, como el crossover, el mashup o el remix, que son estas, este, saltos de una plataforma a otra, o modificaciones que se le hacen a, a ciertas, este, imágenes para, eh, fundir, por ejemplo, un mundo con otro. Los imaginarios colectivos generados en plataformas especializadas. Los, eh, creados por el usuario, como fotografías digitales, selfies, algunos familiares, historias y momentos en, eh, las redes sociales. Bueno, en el caso de la publicidad transmedia, el flujo de información, apropiación, transformación y retroalimentación realizada por una institución y las comunidades simbólicas o comunidades convergentes, como se les conoce, se dan de la siguiente manera. Primero hay una institución que publica una película o un libro y esta institución sigue un canon. El usuario acepta, eh, este, acepta este, este contenido, identifica la historia, personajes, características generales del producto, se apropia de ese mundo por diversos medios, forma comunidades, intercambia opiniones, genera nuevos contenidos. En general, estos contenidos ya fuera del, del canon establecido. Luego, eh, la propagación de estos contenidos en diversas plataformas, participando incluso en la misma institución, porque la institución está vigilante de, de todo lo que está sucediendo y muchas veces los fenómenos que se presentan, bueno, pues son, son, son importantes y los, este, los adaptan. Y finalmente, la retroalimentación recibida por la comunidad de institución. Esto hace que, que se, se repita el, el ciclo. Hay una fidelización y compromiso por parte de, de las, de las comunidades convergentes. Este tipo de, de narraciones favorece nuevas formas de comunicación a través de la creación, la expansión y la distribución del contenido. También propicia la fidelización y el compromiso con el resto de miembros de la comunidad interesada en el tema. Todos los sistemas posibles de percepción del usuario y capacidad de participación del mismo en esta clase de plataformas se mantienen a disposición del consumidor, ya sea como, como, como consumidor pasivo, el, el que solo ve y escucha, como en la construcción y puesta en común de los contenidos. Por ejemplo, se hacen listas de música, producción de historias, en redes sociales, publicación de opiniones en sitios con contenido específico, plataformas construidas ex profeso. Finalmente, como una reflexión preliminar, la imagen se, se produce, se reproduce y se replica tomando en cuenta los siguientes puntos. El creador de la imagen publicitaria genera la imagen a partir de cánones. La imagen se publica en diversos medios, estas cosas pueden ser soportes físicos o papeleros o soportes digitales. El receptor recibe la imagen y aplica su bagaje cultural para asimilarla. En este punto se produce el fenómeno de la apropiación de la imagen y de acuerdo con su criterio modifica esa imagen, generando nuevos productos de comunicación, como los que les mencioné. La nueva producción de la imagen requiere necesariamente de la deconstrucción de la imagen original y esta deconstrucción puede ser llevada a cabo en fases derivadas de la imagen original o bien totalmente transformada, siempre llevando un referente de la imagen original. Y la imagen se replica en una gran variedad de plataformas, siendo las principales las redes sociales o los sitios creados para este fin. En torno a la producción de la imagen se generan nuevos imaginarios, los cuales se componen de expresiones de diversa índole, formas de vida, filosofías relacionadas. Por ejemplo, tenemos los casos de cosplay, o sea, que de plano sí se apropian totalmente de ese mundo y lo viven. La moda, las formas de comunicación lingüística y el uso de herramientas por lo general digitales. Aquí podemos ver que todas estas maneras de percibir se dan mucho también en temas que se van marcando tendencia como el feminismo, el machismo, el racismo, el estudio de género, la inclusión. Y hay una gran ruptura de paradigmas arraigados a lo largo de la historia. En este caso, pues, algunos de los que les mencioné. La producción de una imagen siempre irá vinculada al comportamiento y nuevos usos y costumbres de la sociedad en donde se produce. Muchas gracias.